Una nueva semana, un nuevo segmento de CarAudio Y esta semana vamos a variar un poquito Porque si bien le hemos hablado de los componentes, los cables, las potencias Hay que preocuparse también por la seguridad que le vamos a dar a todo nuestro vehículo Y por eso que esta semana le vamos a hablar de las alarmas De las alarmas Genius que ha venido trayendo la gente de Guay Y que hoy contamos con Rodrigo Álvarez que nos va a dar un poquito de información acerca de ellas Que si bien le vamos a dar sobre la mesa que función tiene cada una Usted puede acercarse hacia su distribuidor de confianza, su instaladora de confianza Que le van a terminar de dar detalle a detalle Rodrigo, cuéntanos un poco Aquí la clientela que viene por lo menos a Sofilú, que es donde estamos hoy ¿Cuál es la alarma que viene pidiendo más cotidianamente? O sea, ¿cuál es la que sale todos los días? La alarma, les explico, la alarma que pide el público más a Cansofilú Es una alarma sencilla, una alarma común Que tenga para que se dispare por volumétrico O se dispare por sensores de puerta Yo en el auto, a veces estoy cansado de tener que levantar los pestillos de las puertas Para poder abrirlo ¿Tenés alguna opción? ¿Se puede poner con esa alarma que si yo le doy al control me alza las puertas? ¿Los bloqueo? Sí, obvio, tiene una solución En ese caso, nosotros lo que hacemos es poner un bloqueo por puerta O sea, es un motor de bloqueo que se instala en cada puerta Permitiéndote que puedas levantar cada una y acceder Permitiendo que puedas darle función a las puertas El bloqueo de las puertas desde el control de la alarma Contame una cosita ¿Tienen algo homologado? Porque hay gente que es muy quisquillosa Que le puede gustar que si la alarma traiga el logo Renault El logo Nissan ¿Tienen algo para ofrecerle para eso? Sí, obvio, tenemos las alarmas G24 o G34 Que cuentan con los logos de ciertas marcas de vehículos En sí cuenta con los logos de las marcas más conocidas en nuestro país O las más vistas, ¿no? El personal está especializado en instalaciones No van a tener ningún inconveniente en instalar ese tipo de alarma